Una historia que nos trae Julio esta vez estuvo en el barrio de Belgrano para que conozcamos a Carlos y su tarea. El frío, el hambre y la soledad son enemigos crueles de los habitantes de la calle. ¿Qué sería de ellos sin el calor humano de la solidaridad? Esta es nuestra casa, es la casa de los que no tienen casa y es el lugar de pertenencia de los que no tienen pertenencia casi. Carlos, yo veo que con buen criterio el artista convirtió el gomero en una mano porque este árbol con sus ramas que parecen brazos es como si amparara piadoso a tanta gente. Es que son brazos porque realmente se extienden por allá y sirven para sostener al que necesita apoyo y para abrazar al que necesita cariño. Carlos, ¿cuándo empezó esto? Esto empezó el primero de julio de 2002. ¿Por qué? Porque estalló la crisis social más grande que habíamos vivido hasta entonces, por lo menos que yo tengo memoria, que ya tengo de bastantes años, ya me estoy olvidando de tan larga. Y fue una forma de, digamos, tener un gesto. En ese entonces eran los cartoneros. Esto estaba lleno de cartoneros porque tomaban el tren acá enfrente en la estación. Cuando no teníamos el tren de las nubes. Entonces, bueno, se nos ocurrió como para no sentirnos cómplices de lo que estaba pasando. La gente que viene acá viene cargada de sufrimiento porque el hombre de la calle, el habitante de la calle, sufre frío, sufre hambre, sufre soledad. Eso es terrible, es terrible y nunca nos terminamos de acostumbrar a eso. No nos podemos acostumbrar, felizmente no nos acostumbramos. Es decir, sentimos el dolor, la angustia, la impotencia y vienen pocos porque vienen de lejos y no tienen plata para viajar, esa es la realidad. ¿Qué les dan? Un guiso lo más sustancioso posible. Ahora están haciendo una cola ya para, vamos, leche en polvo. Acá hay una jugoteca. Estos son colaboradores que vienen a servirnos un café, un chocolate o un, no sé, un caldo, algo caliente. Y acá está la jugoteca. Está la jugoteca. Mira cómo se disfrazan, son psicólogos que trabajan con los chicos haciendo un trabajo maravilloso. Yo, yo, porque la solidaridad es contagiosa. En estos 17 años, ¿hubo alguna vez una pausa en el comedor de La Barranca? No, nunca. Nunca, ni aunque lloviera de la forma más estruendosa, jamás suspendimos porque... Yo digo, con los avatares económicos siempre hubo necesidad. Siempre, siempre, siempre hubo necesidad. Beatriz, ¿cómo va? Beatriz es una... Bien, bien. Y Beatriz, ¿y cuándo se juntó en esta obra magnífica con Carlos? Y ya me olvidé, pero creo que por el 2009, 2010. ¿Cómo fue? Cuéntame. Con un compañero que venía al comedor acá, me dice, vos tendrías que venir a La Olla. ¿Qué olla? Le digo. Y ahí empecé a venir y ahí me quedé. ¿Y qué, y en... desde que se quedó, qué hizo y qué encontró? Especialmente encontré a mis hermanos más desfavorecidos de la vida y trato de caminar con ellos. ¿Qué es Carlos para usted? Y es todo para nosotros porque aparte de que es el comedor, no sé, es como un papá para nosotros acá en el comedor, sí. Es muy bueno, sí. ¿Y qué es Carlos? Y yo vengo ya hace como cinco años que estoy viniendo y... y no, bien. ¿Y por qué venís? Y por necesidades, aparte el plato de comida que yo me llevo de acá le sirven a mis hijos, así que... Me contaron que acá se encuentra algo más que comida. Sí, afectos, cariño y bueno, muchas cosas más. ¿Y cuánto hace que lo conoces a Carlos? Y ella tenía un añito, tiene diez. ¿Y por qué seguís viniendo? Y porque como mi familia. Y además que yo así, si yo no vengo, ellos me llaman. Hoy estamos con Carlos, en Barrancas y Belgrano, mucha gente es en la fila, cardabres y estamos andando. Barrancas y Belgrano, donde siempre comentamos, donde siempre a la gente, a los más necesitados. Realmente es un clima que acá nos sentimos... Si me duele algo en el cuerpo, cuando llego acá se me va todo. Después me vuelve, ¿no?